Pide un taxi con dirección a la nueva serie de Boeing. Porque tus dos a mi enemigos favoritos se han mudado a la ciudad que nunca duerme. ¡Estoy intentando dormir! Diviértete con Tom y Jerry por las calles de Nueva York. ¡Eh! ¡Traed aquí esos donuts! Dale un buen bocado a la gran manzana con Tom y Jerry en Nueva York. Estreno el sábado 8 en Boeing. ¡Suscríbete!